Oh hey Yeah, hey, hey Simplemente quiero decirte que te llamé pero ahora no Pensando por muchas noches, guardo por mi el desirio Mirando en el pasado como pude decirte amo Pidiendo a mis amigos es claro que eres un hoe Lo que tengo es más que tú Lo que vendo es el mano común Estamos dividiendo entre party food Escucha tú pidiendo ahora es tabú Lo que tengo es más que tú Lo que vendo es el mano común Estamos dividiendo entre party food Escucha tú pidiendo ahora es tabú Lo que tengo es lo que quieres No te confundas hay muchas mujeres Si estás bonita pero tu carácter mata mi energía Lo que teníamos olvídalo ya es caso perdido En este mundo nadie son fieles Humo y espejo que tú supones Como te dejo como el vicio Por el amor era drogadito Lo que tengo es más que tú Lo que vendo es el mano común Estamos dividiendo entre party food Escucha tú pidiendo ahora es tabú Lo que tengo es más que tú Lo que vendo es el mano común Estamos dividiendo entre party food Escucha tú pidiendo ahora es tabú Lo que no tienes es mi número Yo dije bye bye sin decir que yo te quiero En el día que contaba estamos fumando hielo No jodemos con las putas que se guayan como perros Es que yo ando wavy Yo ando wavy Volando en las nubes All these pussies fucking hate me Llorando por la ayuda in my head I'm saying it's hate me Keep pressing on my buttons But there's nothing that can break me Simplemente quiero decirte que déjame ver ahora No te amo baby Pidiendo a mis amigos es claro que eres un hoe Lo que tengo es más que tú Lo que vendo es el mano común Estamos dividiendo entre party food Escucha tú pidiendo ahora es tabú Lo que tengo es más que tú Lo que vendo es el mano común Estamos dividiendo entre party food Escucha tú pidiendo ahora es tabú Lo que tengo Lo que mantengo Lo que sostengo Estamos dividiendo Y no me gusta mucho Hola James hostile Esperando o camino Tiene lo que probando Quim Llega Aldo